Si trabajo soy criticado Si descanso también lo soy Entonces en que quedamos A quien debo con placer No quiero ofenderte hermano Pero déjame aclarar Si Cristo a mi me ha salvado No importando mi pecado Su sangre limpió mi alma Y me dio el poder para yo vencer Si Cristo a mi me ha salvado No importando mi pecado Su sangre limpió mi alma Y me dio el poder para yo vencer Ay, 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 yo puedo Todo lo puedo en Cristo Ya no me importa lo que me digan Yo solo sirvo a mi salvador Ay, 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 yo puedo Todo lo puedo en Cristo Ya no me importa lo que me digan Yo solo sirvo a mi salvador Si trabajo soy criticado Si descanso también lo soy Entonces en que quedamos A quien debo con placer No quiero ofenderte hermano Pero déjame aclarar Si Cristo a mi me ha salvado No importando mi pecado Su sangre limpió mi alma Y me dio el poder para yo vencer Si Cristo a mi me ha salvado Si Cristo a mi me ha salvado No importando mi pecado Su sangre limpió mi alma Y me dio el poder para yo vencer Ay, 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 yo puedo Todo lo puedo en Cristo Ya no me importa lo que me digan Yo solo sirvo a mi salvador Ay, 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 yo puedo Todo lo puedo en Cristo Ya no me importa lo que me digan Yo solo sirvo a mi salvador Ya no me importa lo que me digan Yo solo sirvo a mi salvador Ay, 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 yo puedo